Amigos, ¿cómo están? Estoy muy contento que me acompañan en una entrevista más el día de hoy con una belleza, con talento. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo es una mujer bella, talentosa, que anda recorriendo todos lados y que nos está dando esa música, ese amor a través de su voz tan bella. Y nada más y nada menos que el día de hoy aquí en... ¡Qué gusto! ¡Mirela, bienvenida! ¡Qué gusto me da tenerte aquí! ¡Qué gusto el mío! Gracias por la oportunidad. Contenta de estar aquí contigo conversando con toda tu increíble audiencia en este teatro chiquito, íntimo, maravilloso. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué lindo ambiente! ¿Sabes qué? Desde que uno pasa por la puerta, ya como que se le cambia el ingenio. Oye, claro. Estamos aquí en Punto Escénico porque nos abren las puertas para hacer esta bella entrevista de esta mujer que está pegándola, pero desde hace años y que siempre nos deleita con esa bella voz y esa interpretación que tienes tan bonito. Bueno, ahí poniéndole el corazón, siempre intentando que la gente a través de mi música pueda conocer un poco, pueda conectar con mis raíces, con mi esencia, con lo que somos. Es correcto. Y ahorita estamos en promoción porque tenemos un nuevo tema. Traemos cuando me miras. Ay, te voy a decir eso. Cuando me miras. Cuando me miras. ¿Qué pasa cuando me miras? Cuando me miras es ese amor a primera vista, ese no sé qué que tiene alguien que entra a un lugar y ni siquiera abre su boca para tú conocerlo. Y ni siquiera bonito o feo o lo que sea. Lo que simplemente trae algo alrededor que te llama la atención, que te conecta. Entonces es una canción que habla de ese primer momento, de esos nervios, de esa emoción, de esas mariposas en el estómago que se sienten cuando uno se siente atraído. ¿En qué te inspiras para escribir, para cantar en todo este video? Vivencias. Vivencias. Cosas que he pasado, películas que veo y que me impactan, alguna obra de teatro que voy y como que me llamó la atención. Pero sin duda alguna, recogiendo todas esas vivencias y todo eso que se ha recorrido, siempre evocas a esa sensación personal que tú has tenido cuando has pasado. Es que a poco no, el amor no avisa, nada más se siente. No, no, es miserable. Y cuando me miras es este tema tan bello que lo podemos ver también porque este video que grabas, ¿dónde lo grabaste? Este video lo grabamos en los estudios topes de la ciudad de Guayaquil. ¿Tú eres de allá? De Guayaquil, exactamente. Bello lugar. Gracias. ¿A esta hora? No, pero quiero ir. Tiene que venir. Oye, ¿sabes qué? Me gusta viajar mucho y ya ando viendo, conociendo y todo el rollo. La gente tan carismática y tan, tan diferente, ¿sabes? Tienes que venir. Cuando vengan, me avisen y yo te doy una vuelta por ahí. Sería maravilloso. Y el video entonces lo graban allá. Allá en el estudio López. David López es el director. Alejandra Cervantes es la asistente de dirección. Yo estuve en cargo de la producción junto con toda una equipo. Carlos López y David, los directores de arte también del video. Y nada, quisimos como que tener la parte vintage del bolero tradicional representado en esta detective que se obsesiona con este hombre y que todo el tiempo lo está estudiando. Y romper, tú sabes, como que ser súper subreales con la parte de... ¿Qué hace en una oficina de los 70 de un detective en pantalla general? Con ojos que están como que gigantes. Viendo. Viendo, observando. Con tomas como estilo detectives de esta pareja caminando, o sea, del chico caminando por la calle. Ella estoqueándolo, buscándolo. Como normalmente uno hace horas en la web. Es lo que te iba a decir, casi nadie hace eso, ¿verdad? Entonces, es como que... Y tomas de películas antiguas, tipo Casablanca y así, películas súper de amor, así, de los tiempos pasados, que refuerzan como que ese concepto que para mí es como que yo soy súper cursi en el amor. Entonces, es como que tú piensas en amor y piensas en esos besos apasionados, en ese romanticismo, en ese caballero que te abre la puerta, que te llama por teléfono, porque me entiendes, la flor, el detalle. Entonces, quisimos como que tener esos dos mundos dentro del video y que cada persona haga como que su cultura personal. Claro. Yo los invito a que se metan y que vean este video que está más que increíble, maravilloso, precioso, bien producido y demás. Y para cerrar, mi querida, quiero que me cantes un poquitito de algo antes de irnos porque nos queda un minutito, pero queremos escucharte. Yo quiero escucharte en el público. Y yo te daría todo lo que soy. Por un beso, por sellar, estas ganas en tu cuerpo, una y otra vez. Yo te daría todo lo que soy y más que soy. Eres ese sueño de mis sueños. A eso me refería, señores. ¡Qué momento! El sentirte cerca, la interpretación, tu música, tu voz. Bueno, llenas este lugar. Me encanta estar contigo. Felicidades por esta canción que está bellísima, tu voz, tu talento y lo que nos regalas. Todo, todo, todo eso te lo agradecemos mucho. Muchas felicidades. De vuelta, de vuelta. Gracias por hacerme sentir en casa, por este espacio. Los invito a que me acompañen en mis redes sociales. A eso, Ibra. ¿Dónde te encontramos? Mirela Music. Mirela Music con doble L. Arroba Mirela Music. Y nada, gracias de todo corazón. Esperamos estar pronto. ¿Quién quita? Aquí presentamos. Oye, aquí te vienes y hacemos algo así muy rico, un acústico bonito, muy así, íntimo, ¿no? Estaría genial. Apunte, Luli, apunte. Para que aquí la tengamos, cómo no, sería una maravilla. Mirela Music, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un gustazo. Bienvenida, Micho. Bienvenida a Guadalajara. Bienvenida a esta que es tu casa. Y aquí conmigo, a que a gusto. A que a gusto la pasamos. A que a gusto la pasamos y te espero en Guayaquil. Voy a ir. Prometido queda y prometido está. Un programa bellísimo. Oye, sí, por favor, ¿eh? Así va a ser. Bien, mil gracias. Usted quédense conmigo porque vamos a tener muchas más entrevistas. Y quiero mandar un agradecimiento muy grande a mi querida Keila Montes. Que sin ella nunca, nunca usted vería nada de esto. Gracias, mi querida Keila. Y ya lo sabe, arroba Augusto Carriles para estar en comunicación y en contacto. Y nos escuchamos. Y nos vemos la próxima. Bye, bye. 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 Bye.